Hola amigos y amigas de Pulp X Trading, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estaremos operando lo que es la estrategia PSR más la estrategia ABC, como lo menciono en el título del video. Hace algún tiempo un suscriptor me comentaba que qué pasa si mezclaba la estrategia PSR y por supuesto con la estrategia ABC. En ese momento yo siempre le mantuve claro que era mucha información para comenzar a operar estas dos estrategias. Al pasar el tiempo me fui dando cuenta que había ciertas operaciones que se repetían y en esas operaciones netamente se le aplicaba algunas ciertas reglas de la estrategia PSR. Por el mismo motivo, el día de hoy vamos a hacer un video explicando la estrategia PSR con la estrategia ABC, qué pasa si nosotros nos enfocamos en esas dos opciones. Así que no se despeguen de este video muchachos, esto es Pulp X Trading. Bueno muchachos, ya estamos ya acá en el gráfico. Como les mencioné, vamos a estar realizando las marcaciones tanto de la estrategia ABC como siempre lo hacemos. Por supuesto también vamos a hacer unas marcaciones de la estrategia PSR que nos van a ayudar a guiarnos en movimiento específico, en operaciones que nos pueden guiar más efectivamente cuándo y qué podría pasar en ese momento. Vamos a comenzar primero marcando por supuesto nuestros precios institucionales como siempre lo hacemos con la estrategia ABC. Y luego vamos a ir marcando algunas opciones de la estrategia PSR que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones en el momento de realizar por supuesto lo que son las operaciones. Vamos a marcar acá también. Vamos a seguir revisando el gráfico. Los invito muchachos a suscribirse también a los que están viendo este video por primera vez. Siempre estamos subiendo información, siempre estamos por supuesto ahí aportando a la comunidad de traders y sobre todo a lo que son las opciones binarias. Recordar también que tenemos un curso gratuito al cual pueden ingresar. Estamos subiendo también el curso gratuito de Fuerza de la Vela. Tenemos el curso gratuito de PSR que ya está completo. Falta un video que voy a subir yo creo que la próxima semana que vendría siendo un videito de Psycho Trading que lo quiero mezclar también para la estrategia Fuerza de la Vela. Ya que así va a ser como lo mismo, va a ser como el mismo video para los dos cursos ya que sí o sí tiene que ir ese video en lo que es el Psycho Trading. Entonces, siguiendo acá ya marqué, si se dan cuenta, esperaría el tercer toque acá, voy a dejar una alarma, esperando esa zona que está súper limpia, una tendencia. Y por supuesto, acá si se dan cuenta una zona que fue rota de venta, acá la Vela topa esa zona de venta, si se dan cuenta ya existe un toque. Si bien no quedó netamente en esa zona de venta de PSR que nosotros normalmente operamos, sí la tenemos en consideración acá en ABC. Vamos a seguir marcando lo que es el EuroJPI. Por supuesto, con nuestros precios institucionales que son nuestras bases, nuestros cimientos que nos ayudan ahí a tomar las mejores decisiones. Vamos a ver acá, el 400. Acá podría ser también. A ver, vamos a agrandar un poco más el gráfico. Se nos juntan muchas líneas. Vamos a marcar netamente los que nos den los números. Voy a dejar eso ahí por mientras. A ver si baja y topa. Voy a revisar también. Vamos a marcar acá una tendencia bajista. Posible tendencia bajista. Podría estar bajando. Podríamos esperar el cuarto toque. El tercer toque, bien digo, el cuarto. Sí, existe uno también. Vamos a marcar esta zona del 600. Y vamos a marcar acá también que vendría siendo el 400. Y estaríamos esperando a ver cómo sigue. Vamos a dejar una alarma acá por si sube. Podría ser un pullback también. Seguimos acá marcando. Esperando, por supuesto, todas nuestras marcaciones. Y recordar que, por supuesto, acá vamos a agregar un punto más que vendría siendo un punto de la estrategia PSR a tomar en consideración. Voy a estar subiendo muchos videos. Tanto, vamos a marcar acá. La estrategia ABC, por supuesto. Y tomando en consideración lo que es la estrategia PSR, lo que son las zonas importantísimas. Vamos a ver aquí si es que se cumple un toque más. Vamos a dejar una alarma acá. Podríamos esperar un toque más. Vamos a ver si es que se vea un canal. Queda muy alto, pero lo vamos a dejar como guía. OroJPI también podría ser. Acá está subiendo. Esa zona. De resistencia también. Zona de resistencia fuerte. Y también existe una zona de venta fuerte. Si bien es pequeña esa zona de venta. De vendedores. También se podría tomar en consideración. Acá faltaría marcar este. Vamos a dejar, por supuesto, nuestros precios institucionales. Como siempre lo hacemos. El 200, el GBP, UCD. Vamos acá. Al 100. Acá arriba. 300. Y, por supuesto, acá tengo una tendencia que se me nota mucho, que es la mayor. Que la vamos a marcar ahora. Vamos a ir acá abajo. Muy notoria. Y se juntan bien ahí. Serían tres toques. Podríamos estar esperando ahí también otro. Si es que rompe. Y acá también podría seguir hacia la baja y seguir cumpliendo. Ya que ahí también existe una resistencia. Me parece que se está quedando en ese sector. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Vamos a estar atentos. Por supuesto, también ahí existe una zona de venta, la cual fue el Rota. Pero vamos a estar atentos en el tema del avance del EuroJPY también. Vamos a estar acá. A ver, esperar qué pasa. Vamos a tirar otra línea acá. En tendencia, que me parece que se está cumpliendo. Es más, vamos a hacer un canal. Vamos a clonar y vamos a marcar. Podría estar formándose un canal también. En tendencia bajista. Bien pronunciada. Bien pronunciada. Y ahí también existe una zona de ventas, pero no tanto. Son pocas velas de fuerza. Acá cumplió, claro. Como resistencia fuerte. Y vamos a tener en consideración, muchachos, la estrategia PSR. ¿Qué es lo que vamos a tener en consideración en la estrategia? La estrategia PSR, por supuesto, acá en la estrategia ABC. Las zonas de venta. Y, por supuesto, las zonas de compra. Nos vamos a avanzar netamente en cuando existan muchas ventas. Y, por supuesto, cuando existan zonas de muchas compras. Como lo hacíamos en la estrategia PSR. Para tomar operaciones. Acá podría tomarla si es que sube un poco más. A ver. Un poquito más arriba. No, pero vamos a ver cómo concluye. Existía una zona. A ver. Vamos a ver acá. Podría llegar a la zona de vendedores que tengo más arriba. Y podría pensar en operar. Esta rompió mucho. Me parece que rompe demasiado. Ya había tocado. La segunda vela no baja, pero no importa. Vamos a ver cómo culmina. Si no, le damos a la siguiente. Ya que rompe. Va al alza. Y rompe esa zona importante. Vamos a marcar acá. Si es que llega a mi zona de vendedores que está un poco más arriba. No importa. No pasa nada. Vamos a marcar otra tendencia acá. Muchas líneas. Pero después se van a ir acostumbrando, muchachos. Cuando ya se den cuenta que todas las líneas tienen, por supuesto, su función. Va a llegar a mi zona de vendedores. Podría operar. No la marqué, pero ustedes se dan cuenta que la tengo ahí. Esa zona es importantísima, esa zona de vendedores. Donde baja el precio. Y por supuesto, podría cumplir ahí. Si bien casi llega, no topa la mecha. Acá rompe. El EURUSD, nada todavía. EURJ, GBP, nada. Y acá, zona de compra. Y podría llegar, por supuesto, a nuestra zona de vendedores que está un poco más arriba. Y ahí estaríamos aplicando netamente lo que es la estrategia PSR. Voy a ver si llega. Si topa el primer toque, la podría operar yo. A la baja, por supuesto, siempre cuando me dé un buen punto de entrada. Vamos a ver qué pasa. Topa y yo la opero automáticamente a la baja. Esperar. Ahí. A eso me refiero, muchachos. En este momento estamos mezclando un poco de PSR, por supuesto, las zonas fuertes de compra y, por supuesto, de vendedores. Y aplicando lo que es la estrategia PSR de igual forma. ¿Por qué digo que la estrategia ABC y la estrategia PSR se mezclan de cierta forma? Uno, porque, por supuesto, marcamos nuestras zonas de, en este caso, zona de vendedores importantísima. Y operamos al toque como lo hacemos con la estrategia ABC, si se dan cuenta. Yo no espero, no espero que en esa zona mi vela quede ahí. Para yo operar una reversión. Yo espero que toque. Y al primer toque, yo opero automáticamente hacia la baja, por supuesto, siempre siguiendo lo que es la estrategia ABC. Y, por supuesto, también la estrategia PCR en la zona. Eso me refiero, muchachos. Acá podríamos también marcar un soporte importantísimo. Acá el Euro GBP, vamos a ver qué tenemos. No ha vuelto a bajar. Entonces, perdimos una, ganamos una, recuperamos y seguimos operando. Vamos a ver cuántas operaciones se nos dan. Y estamos, por supuesto, aquí operando la estrategia PSR más ABC. Zonas fuertes de compradores y, por supuesto, de vendedores. Vamos a seguir operando. Vamos a marcar esa zona. Fue muy fuerte, si se dieron cuenta. A eso me refiero. Si van a operar, dense cuenta de ese tipo de movimiento. Acá tengo una zona de compradores grande también que podría marcar. Y acá se mantiene en el precio. Acá ya rompe y sigue bajando. Vamos a la espera. A ver qué sucede. Vamos a ver si acá baja también. Euro GBP. Vamos a ver qué pasa. Nada, nada. Euro JPI. Estamos viendo qué sucede. Acá podría tener una resistencia. Y, por supuesto, operando con lo que son las zonas fuertes de vendedores y compradores de la estrategia PSR. Marqué esa zona como una zona de resistencia. Y, por supuesto, también tengo ahí una zona de vendedores. Vamos a ver qué tengo acá. Esta zona la voy a marcar también como zona de soporte importante. Ya que va cumpliendo ya tres cuartos toques. Tendría siendo el cuarto toque que toca en esa zona. Y me parece que está lateralizando. Vamos a ver si se nos da otra operación más. Y, por supuesto, estamos tomando en consideración estas zonas de vendedores. Que normalmente la tomamos como, en la PSR, la tomamos como reversión. Acá también de igual forma. Pero siempre al toque, como lo hacemos con la estrategia ABC. Vamos a ver qué sucede. Si baja, podríamos tener en consideración acá también, por supuesto, la zona de compradores. Y acá, nada todavía. No me da mucha confianza. Podría, sí, operar acá arriba al toque. En esa resistencia. Vamos a ver si se nos da otra. Vamos a estar atentos. Acá podríamos tomar un tercer toque. Vamos a modificar acá. Cuerpo con cuerpo. Y EURGBP todavía sigue lateralizando acá. Sigue en lateralización. Si se dieron cuenta, muchachos. Son muy importantes. Y me he dado cuenta estos meses. La zona de compradores y vendedores no la marcaba. Ya que la estrategia ABC, si bien se tiene en consideración por toques. Pero de igual forma, se da mucho con la mezcla de la estrategia, por supuesto, PSR. Da mucho más confianza de igual forma. Vamos a estar acá. El EURGBP. A ver. Esto sigue lento. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ocupando las zonas de vendedores importantes y la zona de compradores importantes. Con la estrategia ABC al toque. O sea, operamos. Una vez se realice el toque, operamos automáticamente siguiendo las reglas del ABC. No vamos a esperar como esperamos con la estrategia PSR. Que esta vela quede ahí y nosotros operamos. Sino que al momento de que toca, nosotros podríamos operar una reversión. Vamos a seguir acá. Esta tendencia va limpia. Esta no. Esta espera. Aquí podríamos operar también. Tercer toque. Podría estar bajando. Vamos. Quiero ver si esta se da. Se dio. Claro. Dando igual. Podría seguir bajando. Está cumpliendo la misma secuencia. Si se dan cuenta. Podría seguir bajando y tocar. En esa zona que marqué. Y yo podría operar un tercer toque. Ya que se ha mantenido en esa zona. Que eso. Es súper importante también. Vamos a ver qué sucede. Acá nada. Acá podríamos. Si baja. Acá voy a operar. Ya está bajando. Vamos a esperar un poco. Y. No. Estaba con movimiento muy rápido. Pero era una muy buena opción. Vamos a ver si es que cumple. De igual forma está un poco más abajo. El soporte. Pero. Me parece que va a cumplir. Se podría decir que cumple. La estrategia ABC ahí. Acá sigue. La lateralización. Muchachos. Los invito a suscribirse. Si no se han suscrito. Recuerda que. A los mil suscriptores. Vamos a regalar. Un entrenamiento. Gratuito. Por supuesto. Para. Un suscriptor. Del canal. Y vamos a poder. Ahí. Saler todas las dudas. Personalmente. Por supuesto. Enseñando. Y entrenando. Con la estrategia ABC. Vamos a sacar esa alarma. Y. Que tenemos acá. A ver. Acá nada. Nada de nada. Aquí podría esperar que toque. Acá existe una resistencia fuerte. La voy a marcar. Y. Sigue lateralizando acá. Podría operar. Al toque. Pero. No ha tocado nada todavía. Vamos a sacar esa alarma. GBP. Ya está. Esta la podría operar. GBP. USD. Vamos a operarla. Al saber. Me da el toque. Sí. Sí. Baja un poco más. No. Sí. Ahí. Ahí. GBP. USD. La tomamos al alza. Por supuesto. Con la estrategia ABC. Y. La GBP. USD. La tomamos a la baja. La primera. La segunda. Bien digo. Con la zona. De vendedores fuerte. Aplicando. SR. Aquí nos fuimos al toque también. Esperamos que bajara. Donde la queríamos. Delante. Y. Quedó. Positivo. Esa opción. También. Si se dieron cuenta. Yo quería. Ahí. La entrada. Y. Se nos dio. Entonces. Vamos con 2 GBPUSD. Que cumple al toque. En esa zona. Se podría estar formando también. Un soporte fuerte. Se juntan 2. Dos opciones. Que indicación de soporte. Y por supuesto también. La tendencia. Vamos a ver si tenemos acá algo más. Ya toca. Aquí sigue manteniendo también. Aquí ya podría seguir rompiendo. Aquí rompe esa zona. Vamos a ver qué sucede con esta operación. Rompimiento falso podría ser ahí. Euro GBP. Acá sigue manteniendo lateral. Acá igual. Cumple esa zona. Con cuarto toque. Acá podría bajar. Un rompimiento falso. No me dio confianza. Pero. Podría. Rompe con muy poca. Con muy poco cuerpo. Podría bajar. De igual forma. Cuando rompe con mucho. Depende de la secuencia de velas. Por supuesto. Y como venga la tendencia. Se puede tomar con un último impulso. Por ejemplo acá. Ya baja con fuerza esa zona. Esa resistencia es muy fuerte. Y tenemos también acá. Una zona de vendedores fuerte. Vamos a ver si se nos da. Recordar que hemos. O hicimos. Una operación también por supuesto. Aplicando. La marca de. Zona. Fuerte de vendedores. Como lo hacemos con. La estrategia PCR. Sigue la tendencia. Vamos a ver que sucede. Vamos a estar haciendo más videos también muchachos. Mezclando por supuesto. La estrategia PCR. Y por supuesto también. La estrategia ABC. Vamos a comenzar a mezclar. A agregar. Las zonas importantes dentro de la estrategia ABC. Para que se den cuenta que si se cumple. Incluso al toque. Da un toque y retrocede siempre. Vamos a ver acá. Esta zona está fuerte. Aquí rompió como les comenté. Esta yo creo que la vamos a borrar. A ver. Vamos a dejarla. A ver si es que pasa algo. Acá baja con mucha fuerza. Acá ya rompe esa zona. Vamos a ver si sigue bajando. No la voy a operar. Voy a marcarla acá. Fuerte ahí también. La lateralización. Acá sigue con mucha fuerza la baja. Sí, ya rompió yo creo. Sigue con fuerza. Voy a marcar esta zona como zona de compradores. Importantísima. Si se dan cuenta. Acá también. Esa zona es importantísima de compradores. Acá también. Puede ser que ahí también cumpla al toque. Vamos a marcarla para ver si cumple al toque. Y efectivamente ya tocó esa zona. Esa es la forma. Esa es la forma que nosotros podríamos operar. Con las zonas importantes de la estrategia FCR. Y por supuesto con la estrategia ABC. Siempre esas zonas operarlas. Netamente si se junta con nuestra estrategia. Y por supuesto al toque. Siempre cuando exista un toque. Vamos a ver. Acá. Actualizar. Llega ahí hacia X la opero. No alcanzo. Vamos a esperar. Cuando es 31 de mayo. Y son las 7.28 de la mañana. Comenzamos tempranito. Vamos a marcar esta zona. En tendencia. Podría seguir un toque más. Euro GBP. Vamos a ver qué pasa. GBP use de nada. Si bien tocó. Como les comento. Tocó esa zona de compradores. Por eso. Lo que les menciono. De las marcas. De vendedores y compradores. Nosotros como la estrategia ABC. Operamos netamente cuando toca. Netamente cuando esta toca. Nosotros no esperaríamos. Que la vela quede. En ese lugar. Para que nosotros. Por supuesto. Operamos una reversión. Sino que al momento de que nuestra. Vela toque. Nosotros podríamos operar. Por supuesto la baja. Voy a marcar esta zona. De igual forma. Ya que existe. Una resistencia. Y luego baja con mucha fuerza. Estamos netamente operando. La estrategia ABC. Por supuesto. Y con la PSR. Zonas fuertes. De oferta y demanda. Vamos a esperar. Las reversiones las hacemos al toque. Como les menciono. Voy a ver si baja ahí en la zona. Ese soporte está fuerte. Y se nos queda ahí. GBQC de nada. Recordar muchachos que tenemos curso gratuito. Y recordar que a los mil suscriptores. Vamos a regalar por supuesto. Un entrenamiento. También gratuito. De la estrategia ABC. Siempre estamos subiendo contenido muchachos. Agradecido de toda la gente que se ha suscrito. Contento. Y por supuesto. Siempre subiendo contenido que pueda servir. A todas las personas que realmente les interesa. El tema de las binarias. Y como siempre digo. Es difícil. Todos pasamos por lo mismo. Y por el mismo motivo. Decidí hacer este tipo de videos. Para que la gente sepa que sí se puede. Pero siempre por supuesto. De una manera tranquila. Y bien consciente. No perder el control. Y por supuesto. Estar ahí. Siguiendo el plan de trading. Y por supuesto. Nuestra gestión de riesgo. Esta me parece que va a saltar. Si revienta. Está reventando. Podría ser una vela. Son las 7.30. No hay nada para allá. Vamos a tomarla a la baja. Demasiado grande. Y esa zona es importantísima. Vendría siendo. Voy a tomar esta a la baja. Fue como el último impulso. La tomé a la segunda vela. ¿Por qué? Porque esa zona es fuerte. Acá también hubo una baja grande. También puede ser que exista un rompimiento falso. Ya que esta zona. Es de compradores. Y rompe una zona de compradores también. Tenemos dos zonas de compradores. Y por supuesto. También tenemos el precio institucional. Así que esta es lo más probable. Que también suba. Y rompe por supuesto. También nuestra tendencia. Se junta. Y acá. Vamos a. Ver cómo culmina. Lo operamos como. La vela anterior agotamiento. Segunda vela. El último impulso ahí. Se gana. Eso muchachos. Ya tenemos tres operaciones. Perdimos una. Por supuesto. Recuperamos con la segunda. Vamos a cerrar acá. Y eso más que nada. Estoy contento. Y por supuesto. Vamos a estar subiendo. Este conjunto de. De operación. Tanto. Zonas importantes de PC. CR. Con por supuesto. La estrategia ABC. Vamos a estar subiendo. Videos así. Para que se den cuenta. Que funciona. Y por supuesto. Nos puede dejar más tranquilo. El momento de operar. Esto es lo que les menciono. Rompió dos zonas. De compradores. Y por supuesto. Un precio institucional. Esos. Esos movimientos. O esas marcaciones. Son los que a nosotros. Nos deja tranquilos. El momento de operar. Que nos damos cuenta. Que es lo que sucede. Y que es lo que rompe. Y que es posibilidad. Nosotros tenemos de operar. Cuando pasan. Esas zonas. Por eso es importante. La marcación muchachos. Nos vemos muchachos. Esto fue Pulp Extrading. En el próximo video. Estaremos haciendo por supuesto. Las mismas operaciones. Adiós. Las mismas operaciones.